Oye, este mapa Como el mundo mismo Otra vez cuento Ah, no, no son otros No, es otro, si son nuevos Somos uno competitivo Es como el juego Es que ahí es como clasificatoria Ah, como un torneo Sí, Lick Esa misma Ay, se me hizo lento Uhhh, no Pásala, pásala Sí, fue Mío Gol, gol, gol Golera No, me hubiese quedado ahí nada más Ah, me pasé Puta No, loco La tocó justo, la tocó justo ese gay Uy, ese man en el aire Uy, 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 uy Es que hay manes que de verdad No 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 La salvó, la salvó ese man La salvó ese man No, me pasé Ay, no, gol Gol No, 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 no Casi, 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 casi Jo Uh, uh Uy, me fue Na, no la alcancé Bueno ¡Séntela para la derecha! ¡Uh! ¡No, maricón! ¡Ya, la salvé, la salvé! ¡Voy, me voy, me voy! ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Verga! ¡Gol, gol! ¡Tú ya, maricón! ¡No, no, no! ¡Remata, remata, remata! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser, hoy! ¡No, qué feo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ay, la salvé! ¡Me voy! ¡Chucha, no me voy! ¡Oh! ¡No! ¡Saca la puta, madre! ¡Hijo de, oh! ¡Uy, ya comencé a sudar, hoy! ¡No, no, no, maricón! ¡Dale! ¡No, baby! ¡Está dura, está dura! ¡Se entra la hora! ¡Venga, el otro, ven! ¡Mía! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Uh, uh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Lo maté! ¡Por puto, me la llevé! ¡Cójala, cójala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, loco! ¡Dale! ¡Pégate la vuelta, puto! ¡Ves, vergante! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Pégala! ¡Chucha! ¡Ya tu madre! ¡Eh! ¡Uh! ¡Mira qué pego ese huevo! ¡Uh! ¡Me la llevé! ¡No! ¡Uh! ¡Buena! ¡A la derecha! ¡Buena! 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 ¡No llegué! ¡Oh! ¡Tenía que acelerar un poquito más a frente! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo el partido! ¡Bravo el partido! ¡Uh! ¡Uy! ¡No, loco! ¡No, pobre! ¡Buena! ¡Llévatela! ¡Uh! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ah! ¡Con la colita! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Loco! ¡Loco! ¡Mi gol! ¡Gol! ¡Chucha! ¡Pero le contó el otro! ¡Loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ambos, loco! ¡Le pegó! ¡Pero con el parabrisas le dio! ¡Le dio de taco! ¿No viste? ¡Yo le di con lo de atrás! ¡Ay! ¡Se virgante! ¡Me pegó! ¡Ya está! ¡Ya está liquidada! ¡Liquiada! ¡Partido liquidado! ¡Ya estamos! ¡Ya está! ¡Ya está puesta! ¡Uh! ¡Las salvó las armas! ¡Ándatela! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Gol! ¡Dale, pero! ¡Uh! 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 ¡Me moví! ¡Ya, ya, ya ganamos! ¡Oh, no! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Eso es! ¡Carajo! ¡Por la mínima! ¡Buena! ¡Nivel 5! ¡Ahora sí! ¡Bueno, títulos se vienen! ¡Ya! ¡Son las 11! ¡Sí! ¡Sí, mi hijita! ¡Fueron tu cul! ¡Uy! ¡Eran con 4! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Más ni, oye! ¡Ya! ¡A lo mejor no se fue! ¡Ya madre sega! ¡Ya te escucho! ¡Qué vergüenza! ¡Oye! ¡Este mapa está bonito, loco! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es como más natural, no! ¡Sí o no! ¡Como de verdad es el Kuduk! ¡Ah! ¡Mira! ¡Con la ruedita! ¡Yo al puesto la rueda! ¡Y! ¡Puedo ver para atrás! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Hola, su huevo! ¡Somos azul, pendeja! ¡Ah! ¡No! ¡Hola, su huevo! ¡Ay! ¡Imposible que la salga! ¡Yo como pendejo me quedo ahí mismo! ¡Yo también, mírate! ¡Ale, ale, ale, que no es nada, no es nada remontada, ¿no? ¡Uy! ¡Eso hay huevo! ¡Van los tres! ¡Cuidado, pendejo! ¡Ya la salvé, la salvé! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Sigue mi poder, sigue mi poder! ¡Ah! ¡No tenía ya ni tuya! ¡Gol, loco! ¡Gol! ¡Tuyo, tuyo! ¡Ahí era, eh! ¡Espera en el centro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, uy! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oyese, marico! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sácala! ¡Ya ya la saqué! ¡Ay! ¡Rebotó! ¡Ah! ¡Uy, también hasta me moví! ¡Ándate la verga! ¡Uy! ¡Ya no tengo nitro! ¡Se me acabó rapidito! ¡No quiero saltar más! ¡Uf! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Yo me quedo en serio! ¡Uy! ¡Ese güey va a estar difícil! ¡Este va uno! ¡Este va uno a tu derecha! ¡Este va uno a tu derecha! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no! ¡Tiene que rebotar aquí! ¡Aguántame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ándate! ¿Por qué me quedé muy atrás, marico? ¡Ah! ¡Ese manse me llevó al nitro! ¡Ay, calabria! ¡Ya! ¡Se fue el balón de nuevo para adentro! ¡Ay! ¡Uy, puta! ¡Uy, puta! ¡Uy! ¡Uh! ¡Prega, centro! ¡Prega, centro! ¡Prega, centro! ¡Oh! ¡Chucha tu madre! ¡Chucha tu madre! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Me fui! ¡Ah! ¡Tuya! ¡Tuya, loco! ¡Tía! ¡Tía! ¡Gol! ¡Deja que entre! ¡Deja que entre! ¡Puta! ¡Yo tampoco le puedo dar, hoy! ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Ah! ¡Tampoco le pegué! ¡Me pasé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúrela! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo maté, sí, boludo! ¡Fue balón! ¡Jeje! ¡Balón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí era! ¡Ahí era tuya! ¡Pum! ¡Oh! ¡Esta pendeja no salta más! ¡Hijo de la mierda! ¡Siempre golpea al último ese cabrón! ¡Uy! ¡Se la tragó, pobroso! ¡Me la llevo! ¡Ay! 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 ¡Métete bien! ¡Métete bien! ¡Métete bien! ¡Métete bien! ¡Toma! ¡Chucha! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Qué odio! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Puta madre! ¡Ese gay de mierda! ¡A la mierda! ¡Ya valimos ver! ¡Ay! ¡Golazo! ¡Ah! ¡No puede! ¡No! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡No le dejes caer! ¡No le dejes! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Esos sí son rascos! ¡Es por la mínima, lucho! ¡Vámonos a otro! ¡Vámonos a otro! ¡A uno de cuatro!